No te cortará el pelo hasta que me muera Gio Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación Estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Y a enredarlo cada noche y en lo ancho de mis dedos No, no te lo cortes y no vendrás yo viva Que tu pelo tiene parte de mi vida Tu pelo, ay tu pelo Y en la seda y en la muada y en el brujo de mis sueños Tu pelo, ay tu pelo Te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo Por eso mi vida no quiero Mientras yo pueda mirarte que no Dejo de pelo Yo te oro, vida mía, si me muero antes que tú Que tu pelo me lo pongas sobre pecho por la cruz Que lo lleve entre mis manos como el pescado surrede Que lo pueda estar peinando hasta el día en que tú llegues Y te doy palabra de morir contento Si me llevo algo, algo de tu cuerpo Tu pelo, tu pelo Tu pelo, ay tu pelo Y en la seda y en la muada y en el brujo de mis sueños Tu pelo, tu pelo Tu pelo, ay tu pelo Te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo Por eso mi vida no quiero Mientras yo pueda mirarte y que no Te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo Y en la seda y en la seda y en la seda De corte pelo De corte pelo Te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo